Llega el conductor con la cabeza más delirante, ocurrente y brillosa de la televisión, Sebastián Guayra! Tiene la compu por virus, que es el anfitrión. ¡Vamos Sebastián! Olé, 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 se va, se va, olé, 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 se va, se va. Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por este cántico que me llega al corazón, bienvenidos a una nueva edición de La Noche Perfecta, aquí en la pantalla del 13, gracias Fábrica de Canciones. ¡Qué fuerte que está, Juanjo! ¡Para un poco! Gracias Fábrica de Canciones por decir, se ratoneaba con la Mari, hacía muchos años no escuchaba la palabra ratonear, la Mari, película Daniel Tiner, director, Carlos Monzón, Susana Jiménez, y esa escena icónica, bebé, saliendo de la iglesia, que Susana le dice a Monzón, abajo del vestido, ¡no tengo nada! ¡Sí, sí, sí! ¡No tengo nada! ¿Cómo te acordás todavía de eso? ¿Y cómo no te vas a acordar de esa línea? ¡No tengo nada abajo de eso! ¡No tenía nada, Peto, nada! Nada tenía, nada, porque era pobre en realidad, por eso no tenía nada. Ah, pensé que se había dejado las piernas en la casa. Gracias Fábrica de Canciones por venir, tenemos una tribuna estupenda hoy, y tenemos gente del club de fans de nuestra invitada, que es una de las... ¡Claro! ¡Vuelvo loca! ¡Por favor! ¡Te amamos, Valeria! ¡Eso! ¡Por Dios! ¡Eso son fans de verdad! ¡Eso son tan fans! Quiero decir, son tan fans de nuestra invitada que la siguen hasta este programa, ¿entendés? Y dice, no me importa que vaya a ese programa, yo voy donde va ella. ¡O tiene límites! ¡Más que el culo del mundo! ¡Eso! Ese, no importa en qué cancha juguemos, a Valeria Lassigo, una de las artistas más populares que tenemos en nuestro país, viene hoy a visitarnos. Y mejores. ¿Vos estás bien, Peto? ¡No, nunca! ¡Nunca estás bien! ¡Leti! ¡Yo estoy bien! Y Bebe Sanzo tiene la posibilidad de presentar a la gran invitada. Adelante. Ella tiene una voz inconfundible, vendió más de 15 millones de discos. Es cantante, actriz, compositora, empresaria. Es una artista que nos da más, cada día más. Esta noche recibimos a Valeria Liss. Valeria, que cantante voy, me siento suertudo, de poder escuchar de cerca, como hace esos saludos. ¡Hola, Valeria! ¡Vale! ¡Gracias por bailar! ¡Vale! ¡Qué mal bailo! ¡Qué mal bailo! Casi la quebrás por bailar mal. Sebastián te sacó a bailar Valeria y no pudiste bailar con ella. No sale de mi alma bailar, no sé bailar. Yo solo sé hacer así. Casi la quebrás los brazos por bailar así. ¡Qué grande! ¡Hola, Vale! Gracias por venir. Buenas noches. ¡Qué lindo estar acá! ¡Chico, lo veo! ¿Sí? Sí. ¡Mirá vos! ¿Por qué? Esa es todas las secciones que hacen, todo. Ah, ya sabés todo. Y porque como tenía que venir, dije, voy a ver dónde estoy, ¿viste? Muy bien. No, no, lo veo en serio y me encanta el programa. Está muy bueno. Muy bueno. Más de 15 millones de discos. Yo sé eso, qué sé yo. Debe ser un bolazo de alguien. Me gusta la sinceridad, me gusta. Claro, yo digo, ¿sabés lo que es 15 millones? Total, ¿no? Me como tu machi. Sí, claro, pero puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Toda América Latina. Puede ser en tantos años y te remontás a la prehistoria. Claro. Y te diste hasta acá, puede ser. Puede ser. Bueno, si ves el programa, sabés que tengo una pregunta acá. Uy. Que yo no la conozco. A ver. A Valeria, no. En la caja fuerte. ¿Empezamos mal, chicos? Empezamos mal. A ver. Culpa de la producción. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. A ver. Seba, están los fans. Ojo. No. A ver. No, por favor. Están los fans. Pero eso es como preguntarle a Maradona si odia a Lola a los ingleses. Es rarísimo. No puede ser. ¿Qué? Sí. No puede ser. No entiendo nada. ¿A dónde vas? No es lo mismo, porque Maradona no te va a contestar. No, es falso. No, no. Eso es falso. Vos sos más falso, bebé. Vos sos loco, Petro. Vos sos más loco. No, la producción hizo cualquiera. Una vez más. Yo quiero ver. Déjame ver. No, yo lo voy a leer. Uy, no. No puede ser cierto. Valeria Lynch. Que a poco se va. Es verdad. ¿Qué dijo? Que odias con toda tu alma cantar Amame en Cámara Lenta. ¡No! Uno de tus grandes hits. Y se lo dijiste. Despacito, suavemente. Amame en Cámara Lenta. Ahora la odio. ¿Ves? Viste que no solo no sé bailar, tampoco sé cantar. Ojo, ojo. Yo que te tengo en otro nivel. ¿Qué pasa? Un tipo talentoso. Estamos descubriendo al verdadero Sebas. Ese. El que canta para el orto. Ese. No, no la odio. ¿Cómo la voy a odiar? Acá dice eso. Y se lo dijiste al Paz Martínez. Acá dice eso. ¿Dónde lo sacamos? ¿Le dijo al Papa? Al Paz Martínez. Ah, no. Lo que hice fue... Es verdad. En algún momento te cansás un poco. Claro. Viste que decís otra vez este tema. Me parece que es uno de los temas más melosos que tengo. Ah, ok. Entonces lo disfracé muchas veces. Claro. Lo hice. Ahora lo estoy cantando mitad balada y mitad arriba, bien arriba. Para que me cante, viste, la onda. Claro, claro. Amame en cámara rápida. Al Paz se lo dije. Claro. Se lo quise al Paz Martínez. Sí, claro. Se lo dije, sí. No le gustó mucho. Y además tus orígenes son rockeros. Bueno, los 70. Los 70, claro. Los 70, donde el rock era marginal. Ajá. Y cantábamos en los sótanos con Papo. Iba a los ensayos del Flaco. Del Flaco Espineta. La Casa de los Padres. ¿En Villorquiza? En Villorquiza. Qué bueno. Iba a los ensayos de Almendra. ¿Qué más te puedo contar? Pero pará, y era rarísimo, una piba en ese momento. Era una piba. Eras una pibita. Una piba rocker. Claro. ¿Entendés? En esa época. Después, bueno, pasó la vida y me convertí en quien soy hoy. Ajá. Pero siempre guardo un pedacito de rock en mi corazón. Pará. Siempre. Y en la voz. Y en la voz, por supuesto. En la voz. Sí. ¿Y eras como una marginal en ese momento? Claro, por supuesto. Y hacía hair, imagínate. Claro. Era una onda de amor y paz, flower power y este, nada, todos contra el mundo. ¿Y te bancaban en tu casa? No, más o menos. Más o menos, más o menos. Sí. Pero para esa época ya me había ido de mi casa. Sí, sí. ¿Y dónde vivías? Muy percos. Vivía en el centro. Ajá. Pacha y Cangallo. Mirá. Era Cangallo todavía. Era Cangallo todavía. Sí. ¿Qué es ahora? Es Perón. Perón. Ah, tenés razón. Perón, sí, claro. Tenés razón. La memoria te llevó a Cangallo, ¿es eso? Sí, claro. Pero eran, claro, hace los 70 era así, ¿no? ¿Y era descontrolada tu vida, Valeria, o no? Segunda, lo que llamas descontrolada. Sí, lo que quieras contar. Lo que quieras contar. Mira, te voy a decir. Esto es un sí. Sí. Sexo, drogas y rock and roll. De esas tres que más había. De todo. ¡Vamos, Valeria, vamos! ¡Vamos! Nada era descontrolado, porque en tu juventud, ¿qué es descontrolado? Después cuando vos vas para atrás después de muchos años, decís, ¿y eso era el descontrol? Claro. ¿Entendés lo que te digo? Eras inocente, ahora que lo es. Era otra época también, ¿eh? Bueno, pero te animaste con todo ahí, está buenísimo. Me animé, sí. Me acuerdo que en Gera hacíamos un desnudo. Por ejemplo, en esa época era, ah, ¿viste? Pero desnudo. Un desnudo desnudo. Mirá. De Gera era. Había gente que iba a ver ese desnudo. ¡Qué mala gente! ¡Muy mal, muy mal! ¡Qué país de Jeropo! ¡Qué lasivos! Pero la realidad era que, bueno, a nosotros nos servía como promoción para que vieran después el verdadero mensaje. Claro. Era el no a la guerra, el amor y paz, bueno, los hippies, la vida en comunidad y todo eso. Pará, ¿y tus papás te vieron desnuda en el teatro? Sí, claro. Muy bien. ¿Y sí? Era artístico, claro. Era obvio. Alguno no iba hacia afuera. Había una obra que se llamaba La lección de Gran Turquía, que duró 400 años. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Duró mil años y ahí había, todos los del elenco caminaban y hablaban en blavos. Ajá. ¿Te acuerdas? Hay que estar ahí, sí, claro. Hay que estar. Eso era. Hay que hacer una con los espectadores de nudo, todo de nudo. Sí. Lo que pasa es difícil, ¿no? Es buena, es buena, ¿eh? La nalga contra la butaca no es tan cómoda. Tienen que llevar su toallita. Sí, claro. Sí. La nalga contra el vidrio. No sé si ahora, no sería nada fuera de lo común. En esa época era como algo que era jugarse, hacer algo diferente, algo guau, mirá lo que está haciendo. Claro. Un desnudo. Espectacular. Después pasaron mil cosas, tú en el medio. Bien. ¿Y ahora en qué momento estás? En un momento de templanza. ¿Qué significa? De paz. De paz. De paz. Ajá. De introspectivo, mirar para adentro, mirar para atrás. Miro mucho para atrás y está bueno ver el camino. ¿Y te gusta lo que ves para atrás? Me gusta, sí. Ajá. Me gusta y lo que pasa es ver ese camino, ver todo lo que pasé y todo, y quién soy y a dónde llegué, para mí es muy importante. Pero lo más importante es que también miro para adelante y creo que tengo todavía un montón de proyectos y cosas para hacer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el Rex, el 8 y 9 de noviembre. ¡Qué grande! ¡Eso, eso! Voy a estar haciendo el gran Rex con todas las canciones que, si no me matan, todas las baladas que la gente quiere y conoce, pero además poniendo temas nuevos. Estoy grabando un nuevo disco de balada. ¡Qué bueno! Solo, porque no tengo casa de discos. Entonces me encanta. Independiente. ¡Sí! ¡Qué bueno! Me encanta porque no me ayuda a nadie. No tengo presión. Saco los temas cuando quiero y los pongo de a uno en las plataformas. Claro. No sabés, tengo... Perfecto. 8 y 9 de noviembre. Mirá, ahí está, ahí está. Ahí está, mirá. ¡Ay, mirá! ¡Esa! ¡Mirá! Porque es actriz, Valeria, también. Me gusta. 8 y 9 de noviembre en el Gran Rex. Las entradas en tuentrada.com. Así pasó el chivo entero. Sí. Eso está grabado en Piriápolis. Está hecho en Piriápolis. Mirá, porque está yendo a Uruguay todo el tiempo también. Estoy viajando mucho porque estoy haciendo... Soy jurado de la voz Uruguay. ¡Qué bueno! Desde hace cuatro años ya. La cuarta temporada es esta. ¿Vas en barco o en avión Uruguay? Voy en barco porque el avión... Esa pregunta... No, me interesa. Es buena, buena. A mí también. Yo soy medio claustro, ¿viste? Claro. Y en barco podés caminar... Sí. Es mejor tardar un poquito más. Morocha tiene una onda de la Sole también, ¿no? ¿Qué? Parece la hermana de la Sole, Morocha. ¿Ah, dónde? ¿En serio? Parece la Sole. La hermana de la Jordi. Sí. Bueno, 8 y 9 de noviembre en el Gran Rex. En el Rex, su entrada, la venta. Apuren, porque después no me digan... ¡Ay, va a poner otra! Porque estoy un poco pensando, cuando te hablaba de la introspección... Sí. Es un poco pensar... ¿Qué hago después? No sé. Ah. ¿Viste? Estoy como un poco ahí conviendo... Para mí el Rex es mi casa. Claro. Hay muchos Rex. Hiciste mucho. Toda la vida. Y por ahí es el último Rex. Así que... ¡No, para Epa! ¡No pierdas! ¡Epa! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! Dije por ahí, dije por ahí. No lo vamos a aceptar. No, a mí tenés que volver a grabar las canciones de Gear, que son unos temazos. Está buenísimo. Ahí tenés un proyecto. Ahí tenés un proyecto. Está bueno. Seba te lo produce. Sí. No canto. No canto. Pero ponés la tag. Ponés la tag y tenés suficiente. Ponemos la guita. Vamos, vamos. Ahí está. Fernando Peña era muy fan de Valeria, entre otros, ¿no? Sí, Fernando Peña. Y le encantaba ir a verte. Qué divino. Un ícono gay, Valeria, también. Sí. Entre otras cosas, sí. Sí, sí, me encanta. ¿Por qué? No se sabe. Me parece que las canciones dramáticas, así el amor, el sufrimiento, ¿no? Algo de eso. Sí, puede ser eso. ¿Vos sos fanático de mí o vos? Por supuesto, Valeria. Te reviento si decís que no. Porque tu mujer es fanática mía, ¿o no? Sí, por supuesto. En casa escuchamos Valeria. Anda. Mi tía Clarita era muy amiga de Valeria también. ¿En serio? Sí, claro. Mi amiga de la infancia, Clarita, que no está más, pero en la pandemia se fue Clarita. Sí. La verdad que divina. Divina. Una persona hermosa. Sí, sin duda. Y ahí, bueno, nos juntamos en algunas reuniones familiares. Sí, y en velorios también. Sí, también. Qué hermosa. Bueno, pero ¿sabés qué? ¿Qué tal el velorio? Yo estuve con Valeria Lynch. Mejor velorio de mi vida. Obvio. ¿Sabés qué lindo? Llegar un velorio está Valeria. Claro. Voy a venir más seguido acá. Seba, que se repita, que se repita. No, por favor. Bueno, así que seguís enamorada, ¿no, Valeria? Sigo enamorada. De Mariano Martínez. Mariano Martínez. El de ataque. Sí. Porque está ahí. No, no, no. Tenemos... Bueno, con Leti, con Leti compartimos este con el... ¿A Mariano? No, un momentito. Bien. No, a Mariano Martínez como actor en Esperanza Mía. Fuimos dos hermanas, dos monjas. Ah, mirá. Mirá. Estuvimos ahí con Leti. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y acá estamos. Eso demuestra que son dos muy buenas actrices. Ah, claro. Muy buenas actrices. Somos somos. Es verdad. Es verdad que Mariano Martínez, tu novio, ¿no? El músico y productor. No, el mío. Sí. Sí, tú, Mariano Martínez. ¿Tuvo como experiencias paranormales con familiares tuyos? ¿Qué? ¿Cómo trabajó la producción? Viste. Dios mío. ¿Es verdad? No, mirá. Te voy a contar, porque la gente... No estamos locos, señora. Les juro que no. Pero les voy a contar lo que... Un poco sí. Bueno, un poquito. Está bueno. Sí. Mi mamá vivió hasta los 96 años y vivió conmigo. Ajá. Falleció hace 8 años. Mariano no la conoció. Pero al venir a casa siempre me dice que hay como un olor a jazmín. Mirá. Que charlaron, que tuvieron una charla increíble. Yo le creo, ¿eh? ¿Y sí? Porque la conozco a mi mamá también. Sé lo que era mi mamá, ¿no? Mi mamá era esas personas que hablaban con... ¡Ay, mirá! Allá hay un señor que me está hablando. Y yo miraba y no había nadie, ¿viste? Ah, ya. No, ¿a dónde más? Decime allá. No, de verdad. Allá, allá... Ya va, allá va. Hablaba con almas. Claro. Yo le creo. Le creo a mi mamá porque era divina. Era un personaje bien matriarca, bien de la familia, ¿sí? Bien fuerte, bien fuerte. Pero era muy sensible. Tenía una sensibilidad muy especial. Y entonces Mariano dice que la conoció en un sueño. Que la conoció en un sueño y que habló con ella y que la conoce. Él dice que la conoce. Y una noche... Eso te lo dijo cuando ya era novia. Ahora hace poco. Porque a veces, ¿viste? Los varones hacíamos chamuyos para levantarse a la cama. No, ya estaba. Ponía con tu vieja. Igual no sería lo más sexy decir ponía con tu vieja. Todo sirve, ¿eh? Todo sirve. Todo sirve. Toda es estrategia, ¿viste? Toda es estrategia. Pero, pero, en el... Hace poco, ¿viste? Yo soy de levantarme a la noche e ir a la heladera. No sé quién hace lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Bueno, no sé. Por ahí hay gente que no, yo también. Voy a tomar agua. Depende, a hacer pino voy a la heladera. No, claro. Ah, bueno. Pero yo sí, yo voy a la... No, no, a hacer pino. Voy a la heladera a buscar algo, o algo para comer, algo para picotear. Y Mariano hace lo mismo. Entonces fue y... Y estaba tu vieja en la heladera. ¡Seba! ¡Por favor! ¡No me deja terminar de hablar! Tenés razón, tenés razón. Entonces, iba con una bandeja y tenía que abrir la puerta de la cocina para entrar. Y se abrió la puerta sola. ¡Uuuh! Es verdad. Yo le creo, le creo totalmente. Porque Mariano no es un tipo que cuenta historias locas. No, no, le pasó. Lo único que me dijo, fui a la cocina y alguien me abrió la puerta. Y él dice que es el espíritu de mi mamá. Y yo creo que está ahí, mi mamá. Muy bien. Me encanta la historia. Está buena, está buena. Loca, delirante, pero buena. Buenísima, buenísima. ¿Él se está produciendo artísticamente o no? Se está produciendo a mí, está haciendo su disco como solista. Muy bien. Y está trabajando mucho en Uruguay porque hay dos cantantes. El cantante de La Trampa, que era un grupo de rock muy conocido, y de Hereford. El guitarrista de Hereford también, un grupo de rock. Entonces ellos están juntos y lo invitaron a Mariano y están haciendo un trío que se llama Alquimia, que están recorriendo todo el Uruguay. Así que está feliz. Y se ven allá en Uruguay. Y está, de alguna manera, acompañando a mí también en mi show, ¿no? Qué bueno. Mariano, viste, se sacó los prejuicios de encima y eso me gusta. Claro, de rockero, sí, claro. Me encanta. Lo menos rockero que conocí en mi vida es Mariano Martínez. No, tampoco lo digas así. A ver, no hablo, no, no. No lo digo en función de músico. Ahí la rompe y ya lo sé, pero le digo como abrir cabeza, ¿viste? ¿Y fuiste a un show de ataque alguna vez? Obvio, ¿cómo no voy a ir? No me grites. ¿A los ataques? Estás tratando re mal. Pero mereces, Sebastián. Los ataques tocaron conmigo, sí, claro que sí, por supuesto. Valeria Punk, me encanta. Sí, me encanta. Estás tirando shows. Ahí va. Estás tirando una onda bárbara, ¿eh? Y ataque Lynch, también. Uy, eso está buenísimo. Ataque Lynch, puede ser también un perro. Ataque Lynch. Sí, también. Ataque Lynch. O David Lynch. David Lynch. Bueno, Valeria, el nombre real no es Valeria Lynch. No, María Cristina. María Cristina. ¿Y la pechina? Valeria María Cristina. L'Ancelotti. L'Ancelotti. Nadie sabe, nadie me llama así. Muy bueno. Y mi familia. Si van por la calle y gritan María Cristina, ¿te has vuelto o no? No. A ver, practiquemos. Mirá para allá. Mirá. María Cristina, tienes razón. ¿Vale ya se cargó? ¿Sí? ¿Ves? Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Viste? No mientas. Vamos a buscarlo. ¿De dónde vino el Valeria? Uh. Uh. ¿Lo cuento? Sí, dale. Vino de una tira, una novela que hacía Dora Barret. Se llamaba Los Hermanos. Yo era jovencita, él ya sabe. Él sabe de qué hablo. Sí, sí. Sí. Era la protagonista Dora Barret, se llamaba Valeria. Y yo todavía ni ahí cantaba. Y sin embargo, me gustaba ese nombre, ese personaje. ¿Y qué hice? Me puse ese nombre. Cuando debuté en Canal 9, en Sábados de La Bondá, un productor, Jorge Torres, me dijo, bueno, nena, ¿vos cómo te llamás? Eh, yo, Valeria. ¿Valeria qué? Lanchelotti, dije yo, ¿viste? Es un plato de pasta. No, nena, eso es muy largo. Esperá, vení. Guía de teléfono. Lynch. ¿Te gusta? Sí, yo quería cantar. Sí, me encanta. Y quedó Valeria Lino. Muy bueno. Muy bueno. Me cambió la vida, Jorge Torres. Qué carmático todo. Qué bien. Me cambió la vida, Jorge, gracias. Bueno, vamos a buscar otro nombre. A ver, ¿qué otros nombres podrías haber tenido? Decime. Canta. Nombre de mascota, ¿tuviste mascota femenina? ¿Cómo se llama? Rita. Rita. ¿Canta? No, Rita, Rita. Ok. Calle de tu primera casa. Andonaegui. Rita Andonaegui era muy bueno. Bueno. ¡Qué bueno! Buen Rita Andonaegui. Es muy bueno. Me encanta. Rita Andonaegui. Muy bien. Bolero sin ñoqui. Mirá. Tiene como categoría. Esa cosa. Vamos a ver a Rita Andonaegui mañana. Pero largo para los afiches, ¿eh? Eso es verdad. Largo, no te va a entrar en los afiches. Nombre de personaje femenino favorito de dibujo animado. Uy. ¿Tuviste? ¿Mujer? Sí. Sí, Mini. Mini, claro. ¿Tu signo de zodíaco? Capricornio. Mini Capricornio. Me encanta. Mini Capricornio, otra que la Mari. Más bonito. ¿Nombre de tu abuela? Mi abuela Ignacia. Ignacia, ya me gusta. ¡Nacha! ¿Qué comiste anoche? ¿Eh? ¿Qué comiste anoche? Pastel de papa. ¡Nacha papa! ¡Nacha papa! ¡Nacha pastel! ¡Nacha pastel! ¡Nacha pastel! ¡Nacha pastel está buena! Está bueno. Pero mi pastel de papa es vegetariano. O sea que no es de carne. ¡Nacha veggie! ¡Nacha veggie! ¡Nacha veggie! ¡Nacha veggie! ¡Nacha veggie es bueno! Compro. ¡Nacha veggie! Es bueno, bueno. Peto Menaje, por favor, acércate. Adelante. Adelante, por acá. Gracias, Peto. ¡Vamos, Peto! ¡Bravo, Peteco! ¿Cómo estás? Hola, Peto. Bueno, aprovechando, como este programa siempre va barranca abajo. Barranca abajo, barranca abajo, hasta que consigamos otro conductor. Pero como esto no está a mano, quiero empezar a diversificar. Muy bien. Aprovechando tus 14 escuelas. Para mí, no hay artista en este momento que no vaya a pasar por un talk show. Tenemos que enseñarle a los artistas... Me gustó. A estar... A pelearse en la tele. A estar en los... No solo a pelearse. Me gustó. No solo a pelearse. A ver... ¿Cómo sería? Voy a usarlos a ustedes dos. ¡Qué lindo! Talk show, en una entrevista, entrevistado y entrevistador, tienen uno, que tirarse flores a manzanas. Ok, contaste a tres y vamos. Vamos. Empezamos. Ya. Estamos con... ¿Qué decir, no? Me pongo de pie. Sí. Con la gran Valeria Lynch. Ponete, ponete de pie. No, no, ponete de pie. Pará, Ginóbili, pará, pará. Sí, pará. Ah, 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 ah. Cuando decimos Argentina, decimos Valeria Lynch. Miren, con el conjunto rosa que se vino, sexy, potra, perra. Valeria... ¿Por qué te lo estás declarando? Sí, sí, por lo tanto. ¿Algo? Que estés acá es un orgullo para mí. Eso, eso, eso. Como entrevistador, como artista, como hombre. La verdad, Valeria, muchísimas gracias por haber venido. Ay, gracias. No, la agradecida soy yo. No puedo creer estar acá. ¿Vos sabés qué? No, yo no puedo creer que vos hayas venido. No, no, yo sueño todos los días. Es más, cuando me dijeron que estaba... Taquicardia tuve. Bien, bien, bien. De verdad. Collana, collana, me pasó lo mismo. No, 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 no. No tengo opi. No tengo opi. Hace dos semanas que no duermo, Valeria. No, no, yo tres. Sí, sí, sí. Bien. Tres semanas que no como. Bueno. ¿No me vengas flaca? Yo hace cuatro semanas no cojo. No, bueno. Cuatro años se va. Viene Valeria. Yo sí, yo sí, mirá. Bueno. Pero pensando que... Pero pensando que venía acá antes, es lo que me pasó. Bueno, yo ya tengo material para esta noche. Te juro que en toda mi... No, ya nos fuimos a la mierda. Sí, 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 sí. Muy bien. Segundo. Bien chupados esos... Es viral, es viral. Hicieron el año uno, año uno tirarse flores, año dos irse al carajo. Irse al carajo. Segundo, declaración polémica. Necesitamos una declaración polémica que levante en los portales. Hay que tirar algo para que todos los portales de noticias infumables, lo levanten. A Pavarotti me lo fumé en pipa. Es increíble. Se me gusta decir. A Pavarotti me lo fumé en pipa. Claro. ¿Entendés? ¿Y Pavarotti? Y Pavarotti, bien, gracias. Lo conocí a Pavarotti. ¿Lo conociste? Sí, lo conocí. Comí con él. Ah, bueno. Lo conocí, lo conocí, lo conocí. Bien. ¿Y en qué contexto? No, bueno, cenando en una cena donde había mucha gente, pero él estaba ahí conmigo, lo había traído una persona que yo conocía. Y mi ex, más. Bien, claro. Caballero, va. Te lo cuento todo. Lo había traído Héctor y lo conocí. Qué bien. Nada, estuve con él charlando. ¿Amable? Amable. ¿O un ego? No, no, para nada. Re contra amable. Él y la que era en ese momento su secretaria. Ajá. Que todo el mundo creía que era su secretaria, pero era su novia. Que ni me acuerdo el nombre. Una tanita divina era. Siento que comieron fideos, pero no. Sí, no. No me acuerdo. Yo me imagino el plato de pastas ahí. No, 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 no. ¿Y cantaron? Tienen que levantar el nivel de la imagen. No, no cantamos. Faisán, Faisán. Claro. Sí, le recomendé a una cantante mendocina que es una genia que se llama Fabiana Bravo, con la cual sí canté después. Ajá. Se la recomendé y a partir de eso Fabiana pudo hacer su carrera en Europa. Porque él se la llevó. Él tenía como una... Es una cantante lírica. Sí, increíble. Fabiana Bravo. No, heavy metal, dale, dale. Bueno, hay una cantante, Cristina Ramos, ¿la conoces? Hay una cantante. Heavy metal. Mira, que canta ópera, lírico, como los dioses. Hace así, se saca la ropa, se pone heavy y canta easy, easy. Mirá vos. Pero tremenda. Me encanta. ¿Sabés cuál es? No. Vos anda. No, pero me encanta la idea. No, es genial. Es genial esa mina. Es increíble. Es española, Cristina Ramos. ¿Cristina Ramos? ¿Qué pasame después? Busca la gubela. Hay que bublearla. No, no, me la pase. Bien. La última, la última. Tercera y última. Necesito, en esto podemos participar todos, necesito un título tremendista. Después de la pausa contamos... ¿Con respecto a Valeria o no? Sí, claro. ¿El drama? ¿Cómo, cómo, cómo? Un título tremendista. Pero él. Unos minutos. Música, música. Después de la tanda, después del corte, contamos. ¿Listo? Para. ¿Para un poco? Después del corte, después del corte, Valeria Lynch cuenta la verdad. Bien. La triste verdad. La triste verdad. No respondo, David. La horrenda verdad. La horrenda verdad. La Weinreich verdad. La Weinreich verdad. Más feo que horrendo, decís. Es verdad que no le pones sal a las papas fritas. ¿Qué le pasa a Valeria Lynch? Después del corte. No puedo conmigo. After the corte. Muy bien. Gracias, Beto. Muy bien, estamos bien. Bien hecho. Bueno. Bien hecho. Tenemos... ¡Qué capo, qué capo, qué capo! Valeria. Decíamos, está tu club de fans que te sigue a todas partes. Es verdad. Sé que te han pedido cosas muy raras en la calle, ¿no? Te piden a veces cantarle, estoy con mi tío acá en el teléfono. Siempre. Eso no es raro, eso es de todo, es común. ¿Todos los días te pasa eso? Todos los días me pasa eso. Pero no me pasa solo en la calle. Por ejemplo, vengo a tu programa, que es fantástico, y la gente de atrás me dice, mire, esto es una cosita para mi tía, para mi abuelo, para... Y sí. Y sí. Pero una cosa es un saludo y otra que te dicen, cantame un poquito. No, cantamos un poquito. No, no. No, cantamos un poquito. No, vayan, paguen la entrada, vayan a verme. Por supuesto, por supuesto. ¿O no? Por supuesto, tu trabajo. No, cantamos un poquito, yo me canto un tema entero. Claro, claro. Como un poquito, qué sé. ¿Te acuerdas algo de lo más raro que te hayan pedido o no? Y no, pero no sé, no me acuerdo, pero sí, sí, videos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabés lo más raro que me pidieron hace poco? Un autógrafo. Porque viste que no hay más. No hay más, ahora es todo foto. Claro, entonces para mí eso me sorprendió. Tanto me sorprendí que puse 20-23. Te equivocas del año. Claro. Y dije, ¿qué es esto? 24. Porque hace mucho que no. Firmo, viste, y escribo menos. Viste que uno está con... Con el celular, claro. Todo el tiempo y es raro escribir ya. Ajá, es muy raro. Pero yo escribo. Te voy a presentar a tu ex compañera de trabajo, la señorita Leticia. ¡Vamos, Leticia! ¡Dale, Leti, dale! ¡Dale, Leti! ¡Dale, Leti, dale! ¡Qué preciosa! Bien. ¿Qué nos traes, Leti? ¡El saludo de las monjas! ¡Vengo miedo! ¿La pasamos muy bien ahí o no? La pasamos muy bien. Muy bien. Mil horas. Mil horas. Mil horas. Eso sí. Vengo con un pedido. Ah, no te voy a cantar un pedacito de tema. No, espera, un tema entero. Bueno, vale. A ver, a ver. Vos ves que acá nos divertimos muchísimo. Hacemos como que pasa todo bien, pero en realidad la comunicación está un poco jodida. ¡Opa! ¡Opa! Peto, no se fuma ceba. ¡Opa! Mucho quilombo. Yo ya finjo demasiado con Bebe. ¡Ey! Entonces, traigo... Bueno. Hay que decirlo. No sé cómo decírtelo tampoco, Bebe. ¡Opa! Bien, bien, Leti, bien. Pero enterarnos así. ¿Qué hago? No, no, estoy bien. Hay que sacar todo. Hagamos explotar todo. Hay que sacar todo. Hay que sacar todo. Entonces, esto es un servicio para nosotros, sobre todo para Peto y para mí, que estamos en el camarín sufriendo todos los programas. ¡Oh! Desesperado. Por lo que nos toca vivir, porque es una realidad muy dura. Es durísima. Te piden un montón. Es un servicio de mensajería cantada. Esto, bueno, esta mensajería, digo, ¿de quién a quién? Por favor, te lo pido. Es de Peto a Sebas. Por favor, Valeria, sálvame. En la radio y en la tele, a mi lado siempre tú, siempre hablando de Atlanta y nunca usas No es fácil trabajar contigo, sin embargo, el sueldo necesito, es un horror, mi labor, siempre contigo, y va, paz, sebas, no me tapás, Pobre Dalia, que te tiene siempre que aguantar. Ya está. ¡Bravo! Te voy a agradecer a toda la vida. Bravo, Valeria. De nada, Peto. Voy a agradecer a las dos. Qué bárbaro. Espectacular. La voz de mi alma. Te tenés que dedicar a cantar, Valeria. Tengo otro. ¿Otro más? Tengo otro. A ver. Tengo otro que es de Leti a Bebe. Mírala, mirá a Leti, mirá. A ver. No, espera, espérate que tengo que agarrarlo, no es ahí, es después, espera. Él nunca se renueva, mire en esa cabellera, tan blanca, color hueso para atrás. Las canas, Bebe Sanzo, no van más. No. Escuchaste. Las canas, Bebe Sanzo, no van más. Un poquito más. No seas ridículo, pegate una teñida, anda a la peluquería y ya está. ¡Bien! Las canas de Bebe Sanzo, no van más. Las canas de Bebe Sanzo, no van más. Me encanta, me encanta. Está buenísimo. La rompiste, Valeria. La rompió. Espectacular, espectacular. Y no termina acá. ¡La rompió! Me encanta, me encanta. Y no termina acá. Perdón, chico, pero la agarraba más arriba. No termina acá porque después del corte, Valeria Lynch se despide de una anécdota aquí, en la Noche Perfecta. Tenemos una buena noticia para la salud de tu gato. Llegó la nueva etiqueta negra de Dog Selection con nueva fórmula y todos los nutrientes que tu mascota necesita. Además, le va a encantar nueva etiqueta negra. Vos le das amor, Dog Selection Nutrición. Mira. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Dos le das amor y dos Selection Nutrición. Último bloque en la Noche Perfecta con la gran Valeria Lynch. Recuerden, recuerden, por favor, Valeria va a estar en el Gran Rex 8 y 9 de noviembre. El 8 prácticamente agotado. Apúrense para el 9. Tuentrada.com va a ser sus grandes clásicos y temas nuevos. Así que es un show que no se pueden perder. Va a ser un lujo tener a Valeria en Buenos Aires. Te vas a despedir de una anécdota, Valeria. Yo te ofrezco tres, a ver si te interesa. Una que no quieras contar más, que estés harta de contar. Ay, a ver. Cuando le ganaste un concurso de canto a una de las integrantes de la familia de cantantes más famosa del mundo. ¡Apa! Me interesa. Cuando tuviste un encuentro cercano con una nave extraterrestre. No, esa no voy a contar más porque van a pensar que estoy re crazy. Ya lo pensamos. Ya, ya sé. Cuando Diego Armando Maradona te fue a ver a un recital en Italia. ¡Upa! La que quiero sacar de encima es la primera. Dale. Estaba yo en Japón. Ajá. Bueno, estaba ahí en un concurso que hacían. Y en la primera ronda que me eliminan, el jurado dice... Porque estaba medio comprado el jurado. El jurado dice que si ellos no votan como debe ser el concurso, se termina el festival. Porque se van. Entonces, yo te voy a contar quién era. Estábamos en la conferencia... Voy para atrás. En la conferencia de prensa del gran festival este. Y estaba la Toya Jackson. La Toya que es la hermana de Michael Jackson. Claro. Michael no había ido. 85. No había ido todavía a Japón y los pongas quería que fuera. Entonces, ¿qué decían? La tenían puesta la Toya como ganadora para que Michael accediera a ir. Claro. Entonces, todo era para la Toya. Entonces, en la conferencia de prensa, el embajador argentino en Japón me lleva de la mano y me dice... Acá están todos los periodistas. El señor es de la agencia F de España. Quiero que le hagas una entrevista. Ella es muy conocida, bla, bla, bla. Entonces, el señor dice... Ay, lamento mucho, pero tengo que hacer una nota a la Toya Jackson. Anda acá. ¿Me entendés? Mira la cara. Ya está. Esa cara. Y le dije yo, bueno, no, está bien, cuando yo gane no te voy a dar la nota. Le dije, pero como... Como un chiste. Me había dado bronca, ¿viste? Sí. Pasó, bueno, la Toya. Había videos de Michael saludando a la Toya, deseándole suerte. Y todos los demás, éramos 22 representantes de todo el mundo. Viene la primer ronda, el jurado les dice eso al señor Yamaha, a mi señor Yamaha. Y todo cambia. Entonces, votan de verdad como deben votar. Claro. Entonces, yo empiezo a pasar, pasar etapas y gano el concurso. Muy bien. Gano como mejor intérprete y el Grand Prix, que es el premio máximo que se da por la canción, que es Rompecabezas. ¿Quién fue la primera persona que se me apareció? El periodista ese. Es como, no, ¿sabes lo que disfruté? Me dijo, bueno, podemos hacer esa entrevista que quería. Ay, no puedo. Ay, no puedo. Y le gané a la Toya. Bien, bien, bien. Esta anécdota, no la contás nunca más, sino listo. Chau, anécdota, chau. Te vas para siempre. Chau, anécdota, chau. Y ya nunca volverás. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Valeria. Te quiero mucho. Esto es muy genial, yo también te quiero. Bueno, gracias a todos. Y hasta la nueva edición de La Noche Perfecta. Chau. ¡Qué hermosa! ¡Bravo, Ale! ¡Chao! ¡Adiós!